Dulce voz, ven a mí, haz que el alma recuerde, oigo aún cuánto oí, una vez en diciembre. ¿Quién me abraza con amor? Veo prados alrededor, esa gente tan feliz, son sombras para mí. ¿Quién me abraza con amor? Veo prados alrededor, esa gente tan feliz, son sombras para mí. ¿Cuánto fue? No murió, como fuego que prende, volverá esa voz, una vez en diciembre.